En este acuerdo que hoy se va a formalizar, gracias a la Diputación de Jaén y a su predisposición, una vez más, hoy, ya el segundo acto que tenemos en el día de hoy aquí, agradecer a Luis Carmona, a nuestro diputado de empleo que hoy se encuentra aquí, a Paco López de Venezuela, como no, que nos reciba en su casa para formalizar este acuerdo, que es verdad que está vinculado a presupuestos 2023, pero creíamos que era necesario ese el compromiso que adquirió Diputación con nosotros, primero con el Ayuntamiento y, posteriormente, con AFIL, para poner unos recursos económicos tan importantes para que nuestra Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares pueda apoyar, a través de iniciativas y actividades, al Ayuntamiento de Linares y, por ende, a todos sus ciudadanos en esta campaña de Navidad que vamos a empezar esta semana. Yo solo me cabe agradecer una vez más a Diputación su predisposición con Linares. La segunda vez, yo creo, en esta semana es la segunda vez que recibimos buenas noticias de Diputación. Hoy, digo el Ayuntamiento, hoy también los cinco centros de innovación y tecnológicos de la provincia, como sabéis, aquí en Linares han recibido una línea de subvención, pero lo importante y lo que tenéis que conocer es que también esta semana hemos conseguido formalizar ya por fin esa oficina de captación de empresas que vamos a instalar en Santana, dotada con 50.000 euros y que nos va a hacer y a posicionar mejor a la hora de captar esos proyectos que ya están saliendo y están naciendo al amparo de subvenciones de la Junta de Andalucía, propuestas de bonificaciones del Ayuntamiento de Linares y de los activos que estamos poniendo a favor de las empresas. Solo me cabe también agradecer a Francisco Apaco López Cerezuela su disposición y la predisposición de la asociación para con el Ayuntamiento y, como digo, con ello con lo que conlleva el apoyo que a la campaña de Navidad están realizando y esperad que estos recursos que se ponen hoy a disposición de la asociación comerciante industrial de Linares hagan que la Navidad sea aún más atractiva en Linares y tengan una revolución económica que creo muy necesaria para la ciudad en esta semana. Pues encantado de estar aquí en la sede de ACIP. Por fin, Paco, muchas gracias por recibirnos a la Diputación Provincial de Jaén y, en este caso, con los brazos abiertos, como siempre habéis hecho. Y, por supuesto, siempre agradecer también al alcalde de Linares. Bueno, pues eso, una vez que estamos aquí trayendo inversiones, ayudas, que crean oportunidades, que crean riqueza y que también generarán empleo, bueno, pues también somos muy bienvenidos en esa tesitura. Esto surgió, pues, en una pequeña reunión que teníamos con el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de aquí de Linares, Paco. Es verdad que el alcalde, pues, ha insistido mucho para que podamos, lógicamente, colaborar por primera vez, colaborar por primera vez en ayudar o incentivar, en este caso, todas y cada una de las iniciativas que ahora, lógicamente, el presidente va a poner en valor y en marcha, como todas esas iniciativas que se merece en una ciudad tan importante como la de Linares, que en este caso, pues, va a recibir a mucha gente de fuera. Son muchos, somos muchos, mejor dicho, los que venimos aquí no solo a comprar, sino por esa gran cantidad de servicios que prestan desde la Administración, bueno, pues, aprovechar cada una de esas cuestiones, ¿no? Y, bueno, pues, desde la Diputación Provincial de Jaén hemos llegado a un pequeño acuerdo para incentivar de una manera modesta, con cerca de 10.000 euros, mediante un convenio que tenemos que firmar, bueno, pues, para que todas esas iniciativas que se van a relacionar y se van a llevar a cabo, en este caso, en esta ciudad, pero también, pues, partiendo siempre de la iniciativa y de la idea de todos y cada uno de los comerciantes y los empresarios que están representados por su presidente y por esta asociación, bueno, pues, vamos a firmar un convenio, una cantidad de 10.000 euros, para que, bueno, pues, esas iniciativas, esas actividades que se van a rellevar a cabo durante este periodo tan importante para este sector y para todos los sectores que representáis, bueno, pues, tengan la cabida, que, bueno, lógicamente el impacto tan importante que tienen en esta fecha, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros, como Diputación Provincial, ponernos a vuestra entera disposición, como siempre, tanto con la Asociación de Comerciantes como con Ayuntamientos, como bien ha dicho el alcalde, venimos de esta mañana a hacer entrega a los cinco centros tecnológicos más importantes de la provincia, a los cinco centros del conocimiento de la provincia de Jaén, bueno, pues, han tenido cabida aquí en la sede, donde también hemos aportado una cantidad de 30.000 euros, en este caso, para el centro tecnológico del metal y el transporte que se ubica aquí en Linares. Y, como ello, bueno, pues, una gran cantidad de iniciativas que estamos llevando a cabo de la Diputación Provincial de Jaén en cuanto al empleo se refiere para seguir creando oportunidades, seguir creando riqueza y también empleo, tan necesario, no solo en esta provincia, sino también en esta ciudad. Yo siempre digo que Linares es una ciudad de oportunidades. Creo que presta una gran cantidad de servicios por parte de todas las administraciones. Y son muchos, son muchos, en este caso, las instituciones privadas, como puede ser un ejemplo el de hoy y el de acil, bueno, pues, que colaboran y, además, crean esas sinergias que son necesarias para que, entre todos, bueno, pues, siempre redunda, o sea, repercuta en algo positivo, ¿no? Y, bueno, pues, en esa dinámica estamos. 30.000 euros esta mañana, el centro tecnológico, ahora 10.000 euros para la presentación, que va a ser, ahora Paco no lo explicará, pero va a ser, parece, el próximo jueves. También estaremos presentes. Y, por supuesto, para todos aquellos planes intensivos y la atracción de inversiones tan importantes que necesita una ciudad como la de Linares. Sin más, muy agradecido, alcalde, y, por supuesto, Paco, por abrirnos las puertas de vuestra casa. Y desde aquí quería agradecer muy especialmente tanto al alcalde de nuestra ciudad, a Javier Perales, por ser siempre nuestro vocero casi, ¿verdad?, de las necesidades que tenemos y de cómo podemos seguir desarrollándonos. Y, por supuesto, también a la Diputación Provincial, con la que venimos, la verdad es cierto que venimos ya hablando de hace ya más de un año de varios proyectos que ahora queremos poner en marcha, ¿no? En este caso concreto, como bien os ha dicho el diputado Luis Miguel Carmona, se va a formalizar un convenio de colaboración que va a tener por objeto, fundamentalmente, potenciar, si cabe más, esta campaña de Navidad con algunos aspectos que ayuden más a vertebrar la ciudad. Por supuesto, el centro comercial, que sabéis que es una apuesta importante de Linares por el comercio, pero también el resto de la ciudad que pueda acercarse y disfrutar de estas fiestas, ¿no? Como os decía o intentaba decir, no deja de ser el inicio de una colaboración que cada día pretendemos que sea más estrecha, porque, como sabéis, somos… desde la Asociación de Empresarios estamos intentando, ya os decía, vertebrar bien el tejido empresarial, porque es la única fuente de poder generar mayor riqueza y mayor empleo en la ciudad, que, por desgracia, sigue siendo nuestro talón de Aquiles, ¿no? Tenemos que seguir potenciando ser positivos. Yo siempre hablo de positividad a la hora de preparar proyectos y traer inversiones a la ciudad. Creo que es una buena noticia que por fin la oficina pueda arrancar. También en eso, alcalde, vaya a contar con nuestra mayor colaboración, porque creemos que con la lealtad institucional es como se consigue en las grandes metas de un entorno, en este caso, local, ¿no? Como decía o como insinuaba también el diputado, la presentación de la campaña de Navidad será el próximo jueves, en la tarde. Como siempre, se inaugurará el alumbrado, pues, aproximadamente a las seis y media, si yo no recuerdo mal. Bueno, previamente, no lo he dicho, pero el alcalde ahora lo ratificará, probablemente el día anterior, el día 30, haya una rueda de prensa bien importante en la que cada una de las concejalías van a presentar las actividades una por una, que creo que es importante que la ciudad conozca con ese detalle las actividades. Y el día 1, como decimos, y como tradicionalmente se ha venido haciendo, desde ACIR queremos hacer una presentación de esa campaña, que la haremos coincidiendo con la segunda parte del partido de fútbol España-Japón. Pero, bueno, era el día que podíamos hacerlo y el día más importante para que arrancáramos ya el viernes de inicio del puente con toda la actividad en la calle y el encendido de la alumbrado, etcétera, ¿no? No tengo mucho más que deciros por ahora, que estéis en esa presentación, porque creo que va a ser importante lo que allí se va a decir y va a ser un arranque importante de algo que estaba esperando la ciudad de tiempo, al margen de tantos comentarios en redes y demás. Ahora vamos a la realidad y vamos a ver lo positivo que tiene la campaña. Y, de nuevo, reiterar a la diputación nuestro agradecimiento y decirle que, por supuesto, queremos seguir contando con ellos, porque tenemos muchos planes y es con ayuda pública con lo que fundamentalmente podemos hacerlo. Ya la iniciativa privada ya la tenemos. Sí, bueno, la noticia, aunque la estamos dando hoy, ya la veníamos trabajando desde hace algunos días. Y lo que vamos a hacer, como algunas veces hemos explicado, la gran aportación económica y material incluso que se hace en la campaña navidadal, la pone el ayuntamiento con su fuente y con cada una de sus áreas. Este año, como oiréis repetir muchas veces, se ha conseguido que las cuatro o cinco concejalías que tienen que ver con la festividad, comercio, turismo, cultura, festejos, juventud, que todas vayan al unísono y, claro, los efectos sinérgicos de todos esos presupuestos y de esos esfuerzos se van a notar muchísimo más. Entonces, nosotros lo que hacemos fundamentalmente desde así es, al margen de apoyar en la organización de todo eso, porque venimos teniendo reuniones desde el mes de agosto, o sea, que esto se viene trabajando desde mucho tiempo atrás. Es también, en lo que es el centro comercial abierto, potenciar algunos puntos y algunas actividades que no son las propias de la campaña general de la ciudad, sino más dirigida directamente al tejido comercial y hostelero de la ciudad.